Venezuela, Nicolás Maduro Moro, en compañía de Cilia Flores, primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela, ministras y ministros para niños, niñas y jóvenes César Regifo, que surge de la necesidad de brindarle a nuestra infancia y juventud diferentes herramientas creativas que incluyan los títeres, el teatro, la música, la danza y la literatura para formar hombres y mujeres libres, de gran sensibilidad, capaces de desarrollar la solidaridad, la convivencia y el bien común. Este movimiento toma el nombre de César Regifo, gran venezolano, humanista integral, que a través de su obra artística sembró el amor por nuestros niños y nos enseñó a ejercer nuestra soberanía histórica y a valorar el saber del pueblo, el gran hacedor de toda la humanidad. Vemos al presidente saludar a los jóvenes y niños, quien con gran euforia también le esperan, llenos de expectativa para que este movimiento que empieza como un plan piloto en Caracas, Miranda y Varga pueda extenderse a lo largo y ancho de nuestro territorio y de igual forma llegar no solamente a la educación básica, sino a la educación media y a la educación superior. Recuerden ustedes la importancia de implementar este género en el aula y ciertamente nosotros vemos como niños alzan el tricolor nacional y lo elevan. Vemos a algunos niños inclusive dentro de estos movimientos, dentro de estos colectivos que han surtido por iniciativa propia, incluso por iniciativa de algunos gobiernos locales de Caracas y ciertamente han surtido frutos. Vemos acá a una población, al pueblo acercado a este arte que recordemos, según nos comentaba Soraya San, una de las artistas reconocidas de gran trayectoria en nuestro país, que el teatro en algunas épocas o décadas anteriores era exclusivamente para la élite y asimismo eran acá reconocidas obras interpretadas, ciertamente eran obras foráneas. Este movimiento trata de elevar el teatro en el ámbito nacional y aquí vemos a jóvenes interesados en promover este movimiento. Recordemos que las actividades artísticas se iniciaron hoy en Caracas, Miranda y Vargas, como experiencia piloto, pero se pretende extender al resto de las escuelas del país. De esa manera lograremos en un futuro cercano la consolidación de un movimiento teatral infantil y juvenil que sea expresión de una nueva sociedad, de valores culturales nacionalistas y universales propios de la patria bolivariana. Muy buenas noches, sean bienvenidas y bienvenidos a este acto con motivo del lanzamiento del Movimiento Nacional de Teatro para Niños, Niñas, Jóvenes, César Rengifo. Chávez vive, la patria sigue. Recordemos que además el Presidente de la República, Nicolás Maduro, hizo parte del movimiento cultural en la década de los 70 y su reflexión sobre las tablas hoy se materializa al apoyar este importante y sensible movimiento. César Rengifo y el compromiso revolucionario. Oigan todos, alcen en alto las banderas, que redoble un tambor y traigan por las bridas un potro de pólvora y tormenta porque Ezequiel Zamora ya despierta. Era tan delgadito como el silbido del viento que empuja el velero donde navegamos hacia nuestro propio descubrimiento. Al pueblo lo que es de César, luz, canción, combate y tiempo. Al pueblo lo que es de César, luz, canción, combate y tiempo. Yo nací en esa caracas, todavía de techo rojo. En la caracas que tenía sus ríos, el guanauco, el catuche, el caruata, un aire un poco limpio. Precisamente nací en una casa que daba, cuyo fondo daba el guanauco. César, el teatrero. Yo me he puesto, pues, desde que me inicié en el trabajo artístico definitivo. Precisamente, tanto en el teatro como en la pintura. Expresar a Venezuela, a tener su sociedad, con todas sus contradicciones. Y, sobre todo, dejar... Esta es una ambición, pues, quizás que no es sumamente alta. Pero sí dejar un poco... En el teatro, sobre todo... Parte de lo épico de nuestro pueblo. César, el muralista. A mí se me planteó un problema de conciencia, y se me planteó también un problema de amistad, de preguntarle a mis amigos si eso era posible. Salvador de la Plaza, un hombre muy lúcido, muy capaz, me mandó a decir que, precisamente, había que aprovechar esa oportunidad porque hubo una obra pública y que no se hacía para un determinado momento, sino para la historia misma, para el pueblo venezolano. Pocos hombres en Venezuela conocieron como César Rengifo, el legado histórico de nuestra generación épica, libertadora de repúblicas y creadora de naciones. Pocos como él, hurgaron en la entraña misma de su pueblo, para descubrir sus potencialidades creadoras y proyectarlas hacia el porvenir, en labores de patria enardecida. Ninguno como él reflejó en sus obras de lúcido intelectual, la angustia y la desesperanza de las grandes mayorías, atropelladas y engañadas. Porque César Rengifo fue eso, cause generoso para acunar los más nobles ideales. Rivera floreciente para una nueva sociedad. Riada impetuosa para arrasar con privilegios, desafueros y desatinos. Praderas sosegadoras en la hacienda permanente del humanismo más pleno de humanidad y llanura abierta para fecundar conciencias. Todo este poderío de hombre pueblo, hombre patria, de hombre humanista, se reflejó en su vasta producción y en diversos géneros. Para entregarle a la Venezuela eterna, generaciones de ayer, de hoy y de siempre, su talento, su sencillez, su trabajo incansable y su ternura. El lunes 16 de septiembre, el día que se inicia el año escolar 2013-2014, es el día del nacimiento del movimiento infantil y juvenil César Rengifo en todas las escuelas y liceos del país. Le hago un llamado al teatro latinoamericano y caribeño, a que se venga a Venezuela para construir este poderoso movimiento infantil y juvenil de teatro venezolano del siglo XXI. Pueblo lo que es de César, huella profunda sobre esta tierra.